Mira, es un espectáculo que tiene un largo recorrido. Estamos haciendo una nueva versión hace dos años y medio. La hemos llevado a Montevideo, al Festival Internacional de Córdoba. Ayer nos comunicaron que hoy entregan los premios y hemos ganado como mejor espectáculo a nivel nacional. Estuvimos en Miami, hicimos la temporada de Mar del Plata, siempre sin dejar de estar en cartel todas las semanas en Buenos Aires. Y ahora estamos haciendo una gira por todo el país. Venimos de Rosario, volvimos a Córdoba. Y en breve vamos a estar ahí en San Justo, en la universidad, donde también hice el equilibrista. Y yo creo que el público se va a encontrar con un espectáculo muy divertido y fuertemente conmovedor. La Mater es un espectáculo muy actual. Es el resultado de un logro personal que nos permite vislumbrar el logro colectivo. Si bien la temática es social, gira alrededor de la amistad, de la voluntad, de la fuerza, de la disciplina, de no aflojar ni en los momentos más complejos, termina siendo un lenguaje filosófico, político, porque nos permite ver una realidad mucho mejor que la que tenemos. Y yo creo que esa es la fuerza con la que sale el espectador.